bueno una gran victoria de yo yo significativa te asustaba esa herida en ese momento la herida de él estuvo difícil pero pero gracias a dios que no se fue peor que lo que era pero sería grande un buen trabajo que el trabajo fue excelente para que yo para que siguiera la oportunidad que iba que tenía enfrente o sea ese era lo importante no íbamos a quedarnos con la duda de que no íbamos a ganar que vinimos a ganar como lo viste como lo viste lo vio motivo y motivado con mucha confianza con con ese corazón que nos iba a dejar para nada que vino a ganar que éste que decía en la esquina que dice en la esquina cuando cuando vio esa herida y no nomás que se asustó un poquito pero como tal y que no hay problema ahí vamos usted sigue haciendo su trabajo usted siga le vamos a ganar estamos ganando hay que seguir adelante cuántos años tiene usted en el museo los años que tengo 78 y en el boxeo cuántos como más de 50 para curando heridas no nomás entrenador manejador siempre todo en el boxeo y dónde aprendiste porque existe él para mí fue el trabajo de la noche para mí fue en los años que tiene uno en el boxeo porque no hasta uno con los ha tenido la oportunidad de estar con unos entrenadores encargados de las cortadas del boxeo y eso siempre la experiencia es lo más importante en la vida